Y se enciende la luz de la esperanza acá en el estadio monumental Emelec que le apuesta al bicampeonato Señoras y señores, se viene Emelec Emelec, 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 Emelec en el campo de juego Aquí está Barcelona, 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 Barcelona En el campo de juego, señoras y señores, se volvió la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! ¡Azul! ¡Emelec, Emelec, 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 Emelec! ¡Azul! ¡Gracias! ¡Gracias!